Pedro, hay unos cabrones. Ya era hora cabrón, el dinero. Aquí está mi amigo, los acabas de hacer ¿verdad cabrón? El caso fue bueno, ahí están esos cabrones. Ahorita se nos va a llevar la chingada, amigo. Para ir a la mercancía. Vengo, chequen la mercancía, que todo esté bien. Se nos peña ese cabrón, vamos por él. Vamos a la camioneta, jálate cabrón. No creo que vaya muy lejos el collón. Yo tampoco lo creo. Va mal herido, ¿no te diste cuenta que le dimos al cabrón? Sí, pero no fue suficiente. Tenemos que terminar el trabajo que ordenó el patrón. Písale cabrón, estos nos van a conocer. No te preocupes, ahorita lo alcanzamos. Pues sí, sobrinas. Estamos en un gran problema. Ya debemos más de tres meses del pago de la casa. Y creo que la vamos a perder. Ay, tío. No digas eso. Ayer fui al banco. A pedir un préstamo. No creo que me lo den. Pero al menos lo intenté. Ay, hermana, no seas tan negativa. Tanto que necesitamos ese dinero. Primeramente Dios nos lo den. Oye, comadre. Estaba pensando algo. ¿Por qué no me acompañas el día de mañana a mi trabajo hablando con mi mánager? Y quizás te puedan dar trabajo ahí. Pues sí, será buena idea. Pero sabes, como apenas agarré ese trabajo y no quisiera perderlo. Hermana, pero pues a Claudia le pagas mejor ahí. Carnal, ya me he chingado. Hablaré al doctor para que vaya a la casa, cabrón. Bueno, carnal. ¡Ah, chica! ¡Yo puedo subir! ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué le pasó? Dios mío, ¿estará muerto? Aún está vivo ¡Sáquenlo! ¡Taloja, sobrino! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Ayúdeme, tío, a sacarlo! ¡No, no, no, tío! ¡Llamar a la policía no! ¡Hay que ayudarlo mejor al muchacho! ¡Y ya vemos qué hacer! Está bien ¡Ay, Dios mío! A ver si este hombre no se nos muere aquí Eso deberías de verlo pensado antes de meterlo a la casa Espero que no nos traiga problemas ¿Qué esperan? ¡Muévanse! Tráiganme más agua, apúrense ¿Quiénes son ustedes? Tranquilo, tranquilo, no hables ¿Dónde estoy? ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy, muchachos! ¡Que se tarde en traernos más agua para este hombre! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Claro que sí! ¡Mira que chingarse al hermano del viejo Rengo ese! ¿Qué más puedo pedir? Lo más faltó el perro mayor Ese sí no dieron con él y es al que deberían de haber matado No se preocupen, el peligroso era el hermano Ese sí que era un cabrón Estoy de acuerdo contigo, Martín Pero el trabajo era matar a Don Paco Tranquilo, carnal Como dice mi hijo Aquí el peligroso era Pedro Y ya ves, está muerto el cabrón Paco se quedó solo Sabrá Dios para dónde se haya ido Porque fuimos a su casa y no lo encontramos ¿Alguien le dio el pitazo? Nadie le dio el pitazo Él cuando vio que su gente no le respondía Obvio, se dio cuenta Pero yo se lo advertí No me hizo caso Y ahora el pendejo Se quedó sin chamba y sin familia Ay, viejo Yo no sé qué tanto celebran Mira, eso de que no hayan encontrado el cadáver No me gusta nada Solo espero que estos cabrones No nos vayan a meter en problemas, ¿sí? Ay, vieja Tú siempre igual de pesimista No soy pesimista Soy realista Eso es diferente Por primera vez Estoy de acuerdo contigo, cuñado Más viejos No? 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 Se los ofrece ¿Dónde está mi hermano? ¡Carnal! Muchísimas gracias por ayudarle a mi hermano No hay de qué Pero llévelo rápido a un hospital Ha perdido mucha sangre Perdón Voy a echarle a su gente Sí lo sé Pero esto no se va a quedar así Esperen cabrones Ayúdenme a derrotar a mi hermano Todo va a estar bien Tranquilo Vas a estar bien Señor ¿Y qué va a pasar con la camioneta? No se preocupe Después volvemos por ella Señor Pero nosotros no queremos problema Con la policía Cállate Sara ¿No ve la situación? Tenga este celular Después nos comunicamos con usted Ok, está bien Tío Tráeme unos rebos para limpiar esto Pobre hombre, ¿qué le pasaría? Pues, ¿qué más? ¿Algún pleito o algo así? Pobrecito la verdad Oye Rita Pues hay que guardar la camioneta, ¿no? Tío Ramón Venita a meter la camioneta, por favor ¿Algo más, sobrinita? Igualita a tu padre de mandona Oye, comadre Ese señor que vino Se veía como de dinero, ¿verdad? Sí, pues ya ves el teléfono que me dejó Es de los caros Oye Rita ¿Y por qué no me das el teléfono a mí? Ay, estás loca Si me va a marcar Después va a venir por él Ay, no creo que te lo pida Sobrinas Vengan Miren lo que traía este cabrón ¿Qué es eso, tío? A ver, a ver Vamos a ver Mírenlo más Ah, cabrón Ya me entumió esta chingadera ¿Será lo que estoy pensando? Sí es coca Y es de la buena Ay, tío No podemos tener eso aquí en la casa Y nos meteríamos en problemas Oye ¿Y su hermano sabrá de toda esta situación? ¿Tú crees que no va a saber? ¿No viste cómo andaban? Oye, hermana ¿Y si le acercamos un poquito? Ay, déjate de fregadar Verdadera es tú, Sara Oye, sobrina A lo mejor Sara tiene razón ¿Por qué no? No, 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 tío Nada de eso ¿Para qué nosotros queremos esas cosas? Oye, comadre Y eso vale demasiado dinero Pues sí, Claudia Pero no es de nosotros Bueno Yo nada más decía No, pues sí Es mucho dinero Pero imagínate Que llegue la policía Encontrarnos con eso aquí Nos meteremos en muchos problemas Arita ¿Qué van a andar viniendo a la casa? Si eso no viene ¿Qué van a andar viniendo a la casa? No se está muriendo ¿Cómo no? Si andan buscando al muchacho Mirarían la troca aquí Ahorita no seas exagerada Ey, Dulce No me hables así ¿Perdón? Pues sí, mija Vamos a esperar a ver Si los dueños la reclaman Y si no Pues de aquí vamos a sacar Hasta para pagar la casa Pues entonces ¿A qué esperar, tío? Pues yo insisto Pienso que deberíamos De sacarle un poquito Sí, babosa ¿Y cómo las vas a vender? Ay, hermana Mierda es lo que sobra Ya, déjense de cosas Y mejor vámonos para adentro Está bien Ey, mija Parqué la troca allá adelante ¿Sí, por favor? ¿Cómo no, tío? Ay, comadre Discúlpame que te haya molestado Quizás estabas durmiendo No Ya tenía rato levantada Lo que pasa Que no pude dormir De pensar Que esa camioneta está aquí Y no sabe uno Quién sea Qué problemas haya tenido Y que pueda venir Alguien aquí a tu casa Ay, amiga Yo tampoco pude dormir Con la preocupación De esa camioneta ¿Y qué? ¿Ya te llamaron? No, no me ha llamado Y lo malo Que el teléfono Se estaba descargando Pero mi tío Encontró un cargador Menos mal Pues hay que esperar La llamada Ay, sí Ya que me hable Y que venga por sus cosas Porque ya no las quiero tener aquí Oye ¿Y si das aviso a la policía? Ay, ¿cómo crees Que voy a llamar a la policía? Capaz que me involucran en eso Es el señor Pues contéstale, comadre ¿Bueno? Sí ¿Cómo? Ay, lo siento mucho De verdad Sí Sí sé dónde queda ese lugar Está bien Ahorita nos vemos ahí ¿Qué te dijeron? Pobre señor Dice que su hermano No alcanzó a llegar con vida Dios mío Yo no tengo En su santa gloria ¿Y qué vamos a hacer? Pues dice que vaya a verlo Que él no puede salir ¿Y te dijo a dónde? Sí Y me dijo que ahorita Que sí puedo Porque él se tiene que ir De la ciudad ¿Sabes, comadre? Eso está muy sospechoso Yo que tú no iría Sí, pues tengo que ir Para hablar con él Para acabar de una vez Con esto ya Pues eso sí ¿Pero cuándo? Pues ya Ok, comadre Yo te acompaño Tú sabes que cuentas conmigo Ay, sí, comadre Porque la verdad Sí me da un poco de nervios No te preocupes Para eso estamos Vamos Paco Aquí te buscan Pásenlo, muchachas Señor Lo siento Lo de su hermano Gracias No se preocupen Haciste el pinche pedo Ya tendré tiempo Para levantarlo Pero ahorita Me importan otras cosas Señor No sé si usted sepa Pero su hermano Andaba en malos pasos En la camioneta Traía cosas que No sé cómo decirlo No me digan Que la droga Está en la camioneta Pensé que no la habían bajado Entonces ¿Usted estaba enterado de esto? Claro que sí Esa merca Era para venderla Pero un chapulín Se nos puso en el camino Para quedarse con el territorio Qué buena noticia Que usted ya está En la droga Yo la daba Por perdida ¿Y qué espera? ¿Para que vaya a llevársela De una vez? Yo en estos momentos No puedo salir En unas horas Vendrá por mí Y saldrá de la ciudad Porque avisa El que quiere matar ¿Y para dónde se va? ¿Qué vamos a hacer Nosotros con la droga? No se preocupen Me iré por poco tiempo Pronto regresaré Lo que pasa Es que me están buscando Para matarme Pero estaremos en contacto Yo les diré qué hacer ¿Ah, sí? Y chinguenos nosotras, ¿verdad? No Créanme que no Al que buscan es a mí Y a ustedes Nada les conoce De todos modos Nosotros no podemos Tener esto en la casa Bueno Quiero proponerles algo Más de un favor ¿Y de qué se trata? Mi mercancía Que tienen ustedes Que tienen compradores Para que ustedes la venda ¿Qué dicen? No Eso no No pondremos en riesgo Nuestras vidas Hay mucho dinero De por medio Ustedes estarán seguras Échenme la mano Créanme Quiero venga la muerte De mi hermano Yo lo entiendo Pero nosotros no sabemos Nada del negocio Y la verdad Nosotros no queremos problemas No los tendrán Si saben cuidar Se los garantizo ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿De cuánto estamos hablando? Lo suficiente para que tengan Lo que siempre han querido Suena interesante Déjame pensarlo Hoy mismo Debo saber la respuesta ¿Seguro que no es una mentira? ¿No nos va a pasar nada? Miren muchachas Yo no soy mala persona Pero esa gente Que se mete conmigo La tiene que pagar Márquenme al rato Y le daré mi respuesta Me parece muy bien Yo les llamaré más tarde Está bien, Paco Nosotros esperemos tu llamada Con su permiso A ver, a ver ¿Cómo que nos vamos a ir De la ciudad? ¿No estábamos enterados de eso? ¿Cómo crees, Michaca? Es parte del show Hacerlos creer Que ya no vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Al cien Con Talibán Y con Salamanca Vamos Reyes Terminaron con el cateo De la casa de Paco Así es, Ángel Lo sacaron todo Pues Nos debe tocar Una muy buena lana Por lo que hicimos ¿No lo creen? Vamos a ver Algo te va a tocar Pues no sé Cómo pueden estar tan a gusto Lo que le hicimos a Paco No tiene madre No te enojes, Reyes Neta Entiende la situación ¿Y por qué no? Son negocios, Reyes Ay, Nabor Tú por dinero Hasta tu madre andas vendiendo Tampoco, tampoco Pero pues No nos quedaba de otra Nabor tiene razón, Reyes No podíamos haber hecho otra cosa Claro que sí Claro que pudimos habernos negado En vez de haber chingado a Paco Hubiéramos chingado a Genaro Que es un hijo de la chingada Genaro nos amenazó ¿Y qué? ¿Querías que expusiéramos A nuestras familias? Pues no Pero pudimos haber hablado Con Paco primero Sí lo hablamos Pero pues Él se quedó sin gente Genaro la hizo muy bien Y Paco quedó solo Tú no tienes familia, Reyes Por eso Todo te vale madre Ay, ay, ay Lo que hace el pinche dinero Y tener pocos huevos La neta Pues como sea Las cosas Ya se hicieron Y ahora A trabajar para otro Bueno Como dice el dicho Donde manda Capitán No gobierna Marinero Ojalá Y esto no nos haga Contraproducente Con permiso Comandantes Muchachas Tío Les traemos Muy buenas noticias Ay ¿Por qué tanta emoción? A ver sobrina ¿Y cuál es esa noticia? ¿Qué te dijo el tal Paco? Oye hermana Ese viejo ¿Ese viejo no se habrá querido Pasar de listo contigo? Ay De seguro se me echó Con una feria ¿Verdad? Porque le ayudaste a su hermano No, nada de eso ¿Verdad que no comadre? No, nada que ver comadre Bueno pues ya Vino ¿Qué te propuso? Pues resulta Que Paco Si es un arquillo Nomás que se tiene que ir De la ciudad Lo traicionaron Y quiere que trabajemos Para él Ay sí Nosotras las marquitas ¿Es en serio sobrina? Sí tío De verdad Oye hermana Pero ¿Cómo trabajar para él? Que no supuestamente se va a ir Él me dijo qué hacer ¿Y con quién ir? A venderle la droga Que tenemos en la camioneta Muchachas Esto no es un juego Yo insisto hermana Es muy peligroso Lo sé que es peligroso Necesitamos el dinero ¿no? Ni tú ni Sara Estudiaron ¿A poco no quieren mejor vida? Pues a mí sí A mí sí me gustaría Tener una vida así También yo le entro sobrinas Pero es muy peligroso Rita Dulce tiene razón Pero esta es una buena oportunidad ¿Y tú crees que la gente Que lo traicionó a él No nos va a querer chingar a nosotras? Pues sí Pero no nos conocen Además Somos más mujeres que nada ¿Y qué? ¿A poco no somos cabronas? Yo no tengo mucho que pensar Yo sí le entro ¿Pero qué le dijiste al señor? Pues hace rato me habló Y ya le dije que sí Ay hermana Por fin saldremos de pobre Vamos a entrarle Pero tendremos que cuidarnos mucho Pues tú sabes comadre Que yo no las dejo No Yo tampoco pienso dejar las olas ¿Tú Dulce qué dices? Ay Pues me queda de otra Tendremos que ponernos bien cabronas En este negocio Un error Y nos lleva a la chingada Y no me gustaría perder A ninguna de ustedes Para lo que sea O lo que haya que hacer Cuente conmigo Pues cabronas siempre hemos sido Y esta es una buena oportunidad Pues no se diga más Ahora mismo empezamos Pues yo estoy más puesta Tú nada más dime ¿Qué hay que hacer? Bueno Sí, ya el dinero te lo mandé Y mientras las cosas sigan así No vamos a tener ningún problema Ok Estamos ¿Quién era carnal? Era el comandante El labor Ese pinche güey No lo trago ni pa' ni madre Yo tampoco Pero mientras me sirva A mí me vale madre Eso sí Y pasando a otro tema carnal ¿Qué ondas con la merca? ¿Siempre vas a querer Que la lleve el fin de semana? No La va a llevar el cholo Hijo él No chingues carnal ¿Y yo qué? A mí ya me había hecho primero Pero ellos Tienen que desquitar Lo que les pago Estos güeyes Se creen la gran mierda Porque tú Los apoyas mucho Esos güeyes Como tú les llamas Hacen mejor trabajo Que tú Porque tú Últimamente Le has regado mucho Mira carnal Escucha muy bien Lo que te voy a decir Estos cabrones Un día te van a chingar Ya verás Y cuando eso suceda No quiero que me vengas A pedir a mí Ningún pinche favor Mira cabrón A mí no me hables así Soy tu hermano mayor Y a mí me respetas Pues después no digas Que no te lo advertí Adelante Siéntese por favor Gracias que amable ¿En qué le puedo servir? Háblame de tú por favor Soy Ángel Mucho gusto El gusto es mío Así es que Usted es el comandante Ángel Sí, ¿por qué? Bueno A usted lo andaba buscando Ah, sí Así es Vengo por las cosas Que catearon De la casa de don Paco De Paco Así es Creo que eso va a ser Imposible No podemos sacar Nada de eso ¿Y quién la O de quién Más bien es la petición? ¿Fue del mismo Paco? Pues a mí no me ha dicho nada Exactamente Porque usted no le ha Contestado sus llamadas No le puedo dar Absolutamente nada Y por favor No vuelva a pararse Por aquí Mire señor Que conste Que viene por las buenas ¿Me estás amenazando? No No amenazo Ni prevengo A las personas De lo que pienso hacer Que pase buenas tardes Comandante Señorita Sígame Venga conmigo Me gusta vivir la vida Aunque la traigo prestada Pero a mí Me vale madre Mientras pueda Hay que gozarla Tengo al mando Tengo al mando Mucha gente Que me admira Y me respeta Tengo todo controlado Tengo todo controlado Mis muchachos Siempre alerta Me apodan Me apodan el sombrero Y yo acano Cien por ciento Que me sirvan Que me sirvan más tequila Y la paga Para el cerebro Porque apasionados Esta noche Me amanezco Que se oiga Perro apasionados Las fronteras Las conozco Son mi fuente De trabajo No hay reten Que me detenga Con solo un telefonazo Y si hay broncas Las arreglo A las buenas O a balazos Me apodan El del sombrero Y yo acano Cien por ciento Que me sirvan Más tequila Y la paga Para el cerebro Que toque Apasionados Esta noche Me amanezco Como ven muchachos Canta chingón Muchachos Nos vamos a contratar El día que me case Gracias sobrino No esperaba menos de ti No por nada A la orden ya sabes Muchachos Chingón muchachos Los he mandado reunir Para festejar El triunfo Que tuvimos El día de hoy Yo creí Que nos iba a tocar Un poco más de trabajo Pero salió más fácil De lo que esperábamos Y por eso Vamos a brindar Salud Salud Pues como no carnal Con todo ese ferionón Que les distes Como no se iban a poner De tu lado Eso si Nos gratifico Muy bien a todos Eso es para que aprendas Así son estos negocios Mira carnal Yo me retiro Voy por ahí A ver una morrita Ay ese Emilio Salió bien enamorado Claro Señor Ahí viene su esposa Jefe Que bueno que no invitamos viejas Si no aquí se nos arma Y tu crees que no sé Lo que es tu madre Por que crees que no invité viejas Si nomás está esperando Para cacharme en cualquier cosa Hola señores Hola mi vida Hola mi amor Como estas Llegaste más temprano Que de costumbre Bueno pues Es que tengo que andarte cuidando Porque ya se Estos cabrones Siempre invitan sus pirujas Y bueno Yo no te voy a dejar solo Con las ganas Que tienes de ponerme el cuerno No hombre Pero mi amor Como crees Que te voy a poner el cuerno Mira Tu crees No estoy tonto Ay mi amorcito No te creas Yo estaba jugando Bueno Y que es lo que estás celebrando El triunfo de estos muchachos Que se han portado muy bien Creo que se merecían algo como este Pues aquí lo importante No es Llegar Sino perdurar Pero bueno Claro que tu vas a perdurar Como no Si con esta gente Que tu te cargas Gracias Por favor que nos haces De nada Creo que ellos son más chingones Que tu propio hermano Mi amor Pero bueno Yo me voy Y los dejo que se diviertan Tengo que revisar A ver si Ya enviaron la emergencia De Colombia Que se diviertan Gracias Oiga A poco la señora Sabe del negocio Ella Ella sabe el teje Y maneje de todo esto Es más Es más cabrona Que todos ustedes Bueno Pero hablando de otra cosa ¿Cómo van las cosas En tu oficina? Todo bien Nomás el cabrón de Reyes Ese que se pone Un poquito Medio difícil Pero termina aflojando No te preocupes Yo me voy a encargar De tener controlado Ese cabrón No se preocupe Dile que más le vale Bueno señor Yo también me retiro También tengo una morrita Por ahí Que ir a ver Ok Todos de morrita Aquí el único pendejo Soy yo No diga eso señor Jefe Es que aquí el único Mandilón eres tú Otra vez mejor A invitamos unas viejas ¿No? Cuida tus palabras cabrón A mí también me gustan Las viejas Ten un poquito más respeto Y además Soy tu jefe Pero te voy a agarrar El consejo ¡Jajaja! 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 ¿Qué se les ofrece? Venimos de parte de Don Paco ¿Quieren comprar? Nada de eso Venimos de parte de Don Paco ¿Y ese quién es? Venimos a proponerte un trato Créame, no puedo Cuando menos escúchenos Ya hombre, ábrele Está haciendo un chingo de frío A ver, a ver, a ver ¿Cómo que don Paco las mandó? Don Paco nos pidió un favor ¿Y qué les pidió? Nos dijo que tú eras un buen comprador Y que nos comprarías a nosotras Pero don Paco ya no está aquí Efectivamente, él ya no está Por eso venimos a negociar por él Lo siento muchachas No puedo comprarles nada Y no quiero meterme en líos No te meterás en ninguna bronca Mire don Miguel Sabemos que le compra a don Genaro Y no venimos a proponerle Que deje de comprarle Solo queremos que pruebe de nuestra mercancía Mejor precio y mejor calidad Usted lo va a mirar Mira Miguel Mis sobrinas están proponiendo Un buen negocio Donde te va a dejar mucho dinero Si no Pero si lo hago Genaro me cuelga No tiene por qué saberlo Nosotros no diremos nada Y no creo que tú tampoco dirás algo Además Tus clientes Te comprarán más Tampoco dirán nada Y ganarás mejor dinero Está bien Lo intentaré unos días Está bien Esa voz me agrada Traemos la mercancía en la troca La checas La vendes Y nosotros pasaremos por el dinero Híjole muchachas Solo porque ando muy ocupado de dinero Vamos a hacer el negocio Eso sí Te lo voy a dejar bien claro de una vez Si nos juegas chueco Nosotras somos más cabrones que ese viejo No se preocupen Soy un hombre de derecho Sobrinas Ahorita regreso Voy por la mercancía Son chingaderas Reyes ¿Cómo es posible que hagan desaparecido pertenencias del cateo? Yo no sé nada hombre Tú sabes Que solamente Nabor Tú y yo Teníamos acceso a la bodega Tanto escándalo para lo que se llevaron Un par de pinches pistolitas Ahí no más Pero de todas formas Ya estaban apuntadas en el registro O las borras y ya Así como han borrado tantas chingaderas Que se han llevado tú Y Nabor No te estés pasando Entiende Esto es así Las cosas Son como quiere uno que sean Y punto Tú no tienes miedo ¿verdad? El día que te hayan con el hocico lleno de moscas ¿Qué? ¿Qué harás? Pues seguramente Espantármelas Mira Reyes Esto es serio cabrón Ese genaro está pesado Y no le tiembla la mano Créamelo No le tiembla la mano Mira Lo que tú tienes es miedo ¿Qué no sabes que genaro no va a durar mucho? Va a venir otro más pesado que él Y hasta el mismo Paco Ese cabrón sí te va a chingar Por sapo y traicionero Paco no va a volver Ella perdió Y si no estamos del lado de genaro Arriba la chingada Así que Si no estás conforme No me lleves la pinche contraña cabrón No te preocupes Ángel Ángel Estoy seguro que este cabrón Reyes fue que desapareció todas las cosas Esa muchacha que vino Algo tuvo que ver en todo esto Fue Yo paso por él Nos vemos más tarde Yes, yes ¿Y tú, hermana? ¿Por qué tan contenta? Porque San Miguel ya vendió la merca ¿Tan rápido? Sí A él no le conviene tenerla en su casa Necesita sacarla rápido A lo que veo en este negocio nos va a ir muy bien Sí, tío Y ahorita mismo voy por el dinero Nomás me cambio Yo voy contigo Dulce, termina de limpiar tú ¿Yo? Ay, hermana Oye, mujer ¿Qué pasó? Que es bien tarde Y tu muchacho no llega Déjalo en paz Se anda divirtiendo Tú hacías exactamente lo mismo cuando eras joven ¿Que ya se te olvidó? Claro que no Pero nunca me quedaba tan tarde Sí, porque sabías cómo te iba Tú sabes que él no ha podido superar esa ruptura con esa muchacha Y esa es su forma de divertirse, hombre Déjalo en paz Y sí, carnal Entiéndelo ¿De veras que lo dejó jodido, que no? Ya, pobrecito de mi hijo Déjenlo en paz Bueno Cambiando de tema Dime ¿Ya revisaste lo de la mercancía? Pues claro Nos llega hoy mismo Y voy a ir yo personalmente a revisarla porque no quiero ninguna falla Me parece muy bien Mientras yo voy y entrego lo que nos quedó Oye, pero ¿por qué no mandas al Cholo y y a este Joel? Para eso les pagas, ¿no? No Es que se lo tengo que hacer yo personalmente Pues si eso es lo que tú quieres Oye, carnal Y por qué no me mandas a mí Aquí estoy yo Yo también puedo hacer las cosas Ten confianza en mí No, 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 no Vas tú, mi amor Tú vas, ¿ok? ¿Y no? Así es, compa indio ¿Qué le pareció a las chabuelas que miramos allá en Nogales? Chulada de vieja, mi chaca Vamos a tener que volver para allá Así es que indio andamos por Nogales Claro, patrón Y abarrotamos el lugar bien chingón Y de paso nos vinimos bien cargueros Y aprovechó de hacerme encargo ¿Cuándo le he fallado, patrón? Pues brindemos por eso, pues Salud Salud Y mi indio Aprovechando ya que estamos aquí ¿Por qué no se echa un corrido a esos perrones que usted sabe? Claro que sí, patrón Muchachos Acompáñenme a un corrido perrón Claro ¿Ya viste cuántos hombres hay acá? ¿Y nosotros con esta ropa? Sí, me siento bien piruja Pero mira, tú exageraste ¿Puedes hacer tátano? ¿Y este? Frontera de Mexicali Cómo me diste dinero Especialmente en las noches Cuando anduve de pollero Junto con mi primo El Tepo El Salivaz y el Borrego Por la Baja California Por ahí crucé varias veces También por la Pueblo Nuevo Ahí le di varios reveses Juntos con mi compa y Sergio Les ganamos varias veces De Mexicali a Tijuana Dos fronteras muy hermosas Las dos me han dado dinero Pero son muy peligrosas Pero si eres decidido Vaya está Sebastián en la barra ¿Dónde? No lo veo Allá me entra ¿Estás seguro que este es? Sí, es idéntico El foto que me mandó Paco Vente, vamos Yo me encargo de él Vale Con Jiménez Y el señor José Juan Contreras Eso Ahí les mando yo un saludo Al mendecida y al aguilucho Para mi compa el gallina Al patitas y al cerrucho También al pollo Mendoza Hola, ¿me eres Sebastián? ¿Me conoces? ¿Podemos platicar en la privada? ¿Puedo tomar esta noche? ¿Cómo no? ¿Gustas una cervecita primero? No, gracias ¡Adiós! 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 cerveza por favor es mi primera vez que vengo y por qué tan solo mija porque no me gusta tener basura de mi lado y salió riquega la condenada y acaso cree que sea basura no sé todo depende de ti pues claro que no lo soy bueno si tú lo dices pues si quiere se lo demuestro bueno por qué no claro y también la cerveza no claro cantinero deme otra cerveza por favor y bueno que te trae esta noche pues aquí andamos buscando para pasar la noche qué casualidad que andamos igual bueno pues para luego es tarde qué te parece bueno por qué no porque para qué perder tiempo bueno bueno y a todo eso mi amor es martín zara mucho gusto bueno vaya hasta que llegaron estas muchachas y donde andaban ustedes cabronas tranquila hermana que todo salió mejor como lo planeamos así a ver díganme el güero hermanas qué güero sebaciana el güero qué te dijo dijo que quería hacer negocios con nosotras qué bueno que no se hable más ¿para cuándo te la pidió? dijo que para mañana a primera hora hasta me invitó a salir hermana vas a creer y qué le dijiste le dije que no se confundiera que yo solamente iba por negocios ay qué apretada qué bueno hermana que eso fuiste a negocio no buscar novio claro hermana y para eso vamos a brindar con un cafecito ¿no? claro hermana claro hermana yo con un teclito brindo pues brindarán ustedes porque yo ya me voy a dormir que descanse tío pase buenas noches te felicito José has trabajado muy bien con nosotros y mi tío tenía razón eres un buen cocinero no señora gracias a usted por la oportunidad y insisto y por eso quiero brindar contigo y a ver cuándo me enseñas esos trabajitos ¿no? para enseñarme también yo claro señora sí ya ven sobrinas les dije que con José no tendríamos ninguna falla es el mejor cocinero de la región y está al 100 conmigo pues tienes razón tío de ahora que nosotros preparamos la coca y el cristal nos ahorramos más tiempo y ganamos más clientes en tan poco tiempo claro pues es de mejor calidad insisto José te felicito por tu trabajo que haces y ojalá que sigas igual hola hermanas don José tío y tú ¿dónde chingados andabas? pues con mi noviecito ah noviecito pues acuérdate que tenemos un negocio ahora aquel que te platiqué ay hermana ya sé bueno los dejo voy a acostarme un rato porque tuve una noche muy agotante con permiso sí por andar de cabrona bueno José tenemos muchos pedidos y no hay que aflojarle que siga el negocio igual ¿cómo es que señora? con permiso yo me paso a retirar que te vaya bien oye sobrina ¿y están seguras que quieren ir a hacer ustedes ese trabajo? claro que sí tío ya lo tenemos bien planeado pero si nunca lo han hecho tío siempre hay una primera vez ¿no? está bien pero quiero que tengan mucho cuidado ah y se llevan a José Luis ese cabrón es muy bueno con las almas no te preocupes tío ya lo tenemos bien planeado mis hermanas y mi comadre somos mujeres de arranque además tenemos pacto con el diablo ¿qué pasó señoritas? se nos quedó el carro ¿tú crees? si quieren les podemos dar un aventón no 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 si lo que queremos es arreglarlo nos pueden ayudar muchachos déjenme echar un vistazo muchas gracias muchacho lo que pasa es que ya tiene rato y no no prende no sabemos qué es lo que tenga a ver trata de encenderlo no prende va a ser la batería eh güey tráete unos cables del carro te los traigo voy por ellos oye no traemos nada si se trata de cables yo traigo en el carro aquí los tengo a ver ya agáchate cuidado ¿qué esperan? ¡corren! ¡vete la camioneta! a ver Cholo ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? sí señor a los cuatro los mataron chingada madre pues quién sabe quién sería no dejaron ningún rastro ¿pero quién pudo ser? si enemigos ya no tenemos y ni modo que haya sido la policía ni los cuerpos levantaron a ver Cholo explícame por qué no ibas tú con ellos eso se me hace muy raro porque el cabrón no me esperó no le digo no le digo que le marqué a Joel y no me contestó por eso me fui a buscarlos a donde entregarían la mercancía y ahí fue donde nos encontré muertos a los cuatro hijos de su re chingada madre ¿y la mercancía? no había nada se llevaron hasta la camioneta ahora sí me dieron en toda la madre lo siento mucho patrón que lo siento ni que la chingada tenemos que averiguar quién fue encárgate de llevarle dinero a la familia para el entierro en este mismo momento salgo muchachas comadre las felicito hicimos un buen trabajo nos la rifamos les partimos su madre la verdad que sí no sé ni cómo lo hicimos pero les partimos su madre ¿a poco no estaban nerviosas muchachas? la verdad un poco un poco pero de verdad que sí son valientes sobrinas pero lo bueno que todo salió bien pues me siento un poco rara jamás pensé matar a alguien en mi vida ay hermana míralo como limpiar el ambiente al cabo pinches vatos eran unas lacras no te burles Sara pobre gente tampoco hay que ser tan gachas ay ya te salió lo arrepentido di pues ya lo hicimos pero tampoco hay que ser tan gachas miren niñas dejen de pelear mejor deben gracias a Dios que están con bien esta pendeja ey 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 bájale de huevos ¿y ahora qué sigue? pues la mercancía José ya sabes qué hacerle sácale el doble ya sabe que sí mi amigo es de sacramento dice que ahí nos puede ayudar a venderla está bien encárgate tú de él para sacar la mercancía lo más pronto que se pueda ok con su permiso como son las cosas comadre hace unos meses atrás no tenías para el pago ni de la casa y mira ahora todo va muy bien pues sí así son las cosas es cierto no teníamos ni para pagar la renta pero gracias a Dios mira por algo pasan las cosas ¿no crees? espero que esto no sea como la espuma que suba y luego baje tío no nos eche la sal no no sobrinas eso lo digo para que se pongan agusadas porque aquí al que sea pendeja se va a la cárcel o al partión pues ya le estamos pegando recio y que no se nos olvide el plan de ayer pues ustedes ya saben que soy una mujer de arranque y que estoy más puesta para lo que venga si ese reyes se ha portado a toda madre con nosotras pues sí hay que darle las gracias a reyes y por eso hay que brindar muchachas que sigan haciendo dinero saludos ay genero estas sí que son chingaderas ya me tienen harta es que no sé qué fue lo que pasó ay viejo cómo que no sé qué fue lo que pasó está muy clarito alguien nos está queriendo ganar el negocio y sabes no dudo ni tantito que sea uno de la bolita el que nos está queriendo chingar no vieja estos de la bola todos son de confianza ay hombre tenías que ser cuántas veces te he dicho que no confíes ni en tu pinche sombra chingado piensa piensa chingado mujer hazme caso esto lo hizo alguien que sabía perfectamente que entregaríamos esa chingadera hoy oye tú crees que sea uno de los mismos compradores los que nos está queriendo ganar el negocio no 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 los compradores no son tan estúpidos si ellos fueran ya no nos comprarían y obvio nos daríamos cuenta esos compradores son de confianza son clientes fíjate que viéndolo bien tienes razón pero si no son ellos entonces ¿quién puede ser? yo estaba pensando en los oficiales ¿los oficiales? ¿los de la Proco? ¿los de la Proco? no se me había prendido el foco ¿sabes que este maldito perro ambicioso por unos cuantos billetes más es capaz hasta de vestirse de trasbestia el condenado? pues sea lo que sea vieja algo está pasando las ventas están para la chingada y ahora con esto aquí lo importante es encontrarle la solución pero ya carnal ya hice lo que me pediste ¿todo está completamente vigilado? todo bajo control ¿vigilado qué Genaro? ¿vigilado qué? ¿cómo que qué? ¿de qué chingado estamos hablando ahorita? mandé vigilar a los compradores incluyendo a los que nos ayudan a vender por ahí va a estar la cosa ay Genaro Genaro chingado eso lo tenemos que arreglar nosotros tú y yo personalmente chingado de veras que contigo no se puede vámonos Emilio nosotros vamos a ir a regresar espérate ¿qué quieres? ¿a dónde vas? ¿cómo que a dónde? voy a ir a ver el idiota de Sebastián que es el último que nos está comprando casi nada ¿y sabes qué? de paso le voy a dar una visitada a don Miguel que también se está haciendo pendejo el viejito ya me tienen hasta la chingada ten razón vayan pero váyanse con mucho cuidado yo voy a ir a ver a los oficiales también a ver qué es lo que está pasando bueno pues trucha porque ya sabes vámonos a ver a ver cabroncito ¿cómo me vas explicando que cada vez vendes menos y yo veo tu casita cada vez más arreglada ¿de dónde es que sacas dinero pues? pues le he metido a la casa porque tenía unos zorritos y si la gente no viene a comprar pues no es mi bronca mira cabrón no me llenes el buche de piedritas escúchame muy bien yo no sé cómo pero tú vas a vender esa merca para eso trabajas ¿o no? o ¿no será que le estás vendiendo a alguien más y nos estás queriendo jugar chueco? no 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 señor ¿cómo cree? yo sería incapaz escúchame muy bien te vamos a tener bien checadito y cuidadito con una jalada Miguel ya sabes que conmigo no se anda con chingaderas ay Emilio Emilio eso es todo quítate mira viejito cabrón las cosas claras o te las aclaro a punta de chingadazos yo no soy pendeja ¿entiendes? ¿entiendes? señora le estoy diciendo la verdad no me juegues el dedo en la boca sí señora le juro que le estoy diciendo la verdad mírame a los ojos cuando te hablo ¿sabes? tuvimos una pérdida muy grande esta madrugada y espero que tú no tengas nada que ver en esto porque de lo contrario a la próxima me vas a conocer ¿entiendes? señora le juro que le estoy diciendo la verdad bueno 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 una cosa si te digo antes vendías muy bien y no te parece muy raro que ahora las ventas han bajado tanto pero no te preocupes que yo te voy a hacer subir las ventas si no suben más ¿entendiste? ¿entendiste? sí señora muy bien muy bien ya sabes lo que tienes que hacer ¿ok? vámonos vámonos No te digo pues, Emilio ¿Qué? ¿Cómo qué? Que tienes la mano muy suavecita Por eso la gente luego se te quiere trepar Tienes que aprender a ser fuerte, cabrón Pues es que se le mira que dice la verdad Ay, Dios Eres igualito que mi marido No cabe duda Todos los hombres son iguales No pueden ver más allá de un metro de su nariz No, te equivocas No todos los hombres somos iguales Habemos unos mucho mejores No me hagas reír Mira Norma Ese viejo ya no tiene cabeza pa' más ¿Tú crees que sea él el que nos está chingando? Pues como dice el dicho Cuídate del agua mansa Que algunas veces esos son más cabrones Tal vez tengas razón Claro que tengo razón Siempre tengo la razón Esa fue la pérdida que tuvimos el día de hoy Pues mal Muy mal Pero señor Nosotros no tuvimos nada que ver Nosotros no mordemos la mano Quien nos da de comer ¿Cómo crees? No estoy tan seguro de eso Porque tú eras el único Que sabía de dónde Y para dónde iba esa mercancía No señor También lo sabía Ángel y Reyes Ah ¿Con qué Ángel y Reyes? Pues sí Nosotros tenemos que andar cuidando Que nadie se meta ¿Y qué chingados cuidan? Si esta vez se metieron hasta la cocina Y eso sin contar las bajas que tuvimos En definitiva Aquí hay un sapo Y tenemos que averiguar Quién de nosotros es Pues lo averiguamos Y tú Reyes ¿Qué me puedes decir al respecto? Mire señor Yo cumplo con mi trabajo Y ya no me meto en problemas Pues más te vale Porque los panteones Están llenos de traidores ¿Me está amenazando o qué? La verdad sí Y no nada más a ti A los tres Comandante Tienen muy bonitas familias Hay que cuidarlas Ellos no tienen la culpa De sus pendejadas Así es que averiguar Quién es el traidor No se preocupe señor Que de nosotros nada salió Eso me parece bien Ya ves Qué bien lo estamos entendiendo A trabajar Bueno Vámonos A ver cabrones ¿Quién de ustedes tuvo que ver algo en todo esto? Ángel ¿Cómo crees que yo soy tan estúpido? ¿Qué? ¿Qué me ven? Reyes Tú no tuviste nada que ver en todo esto Mira Ángel Tú y yo llegamos a un acuerdo Y estoy cumpliendo Pues aquí te indica Que eres tú Pena debería de darles Huevos deberían de tener Para no dejar que ese pinche viejo Venga A gritarles aquí en la misma oficina Reyes 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 Mira Tú sabes que por uno Pagamos todos Ponte las pilas Opera ¿Qué clases de ayudas son esas? Yo no digo que no seamos corruptos Por lo menos Deberían de buscar gente como don Paco Ese pinche viejo De un momento a otro Nos va a mandar a la chingada Mira Tú sigue en la corriente y listo Ven vas Cuenta a trabajar ¿A qué se debe su visita Norma? ¿Gustan un trago? No, gracias Sebastián Y sobre la visita yo creo que tú Mejor que nadie sabes a qué se debe ¿A qué te refieres? Mira Sebastián Últimamente están pasando cosas muy raras Y eso no me gusta ¿Y eso por qué lo dices? Bueno Pues nos han quitado mercancía Y casualmente Tú ya no estás comprando como antes ¿Estás insinuando a que yo me robé tu mercancía? Mira cabrón Pues a eso venimos A que nos lo digas tú Yo no tengo necesidad de eso ¿Ah sí? ¿No será que le estás comprando a alguien más? Pues no Don Paco ya no está en el mercado Y si así fuera Yo soy libre de comprarle a quien yo quiera Se pinche viejo mierda Ni sus luces Pero debe de haber alguien más Porque ustedes saben muy bien Que las ventas han estado muy bajas Ustedes bien lo saben ¿Ah sí? No me digas Pues sí te digo Ustedes saben Que gracias a mí Ustedes están vendiendo Y muy bien Ustedes saben que yo soy el conete Mira Sebastián Somos amigos Que no se te olvide Y tú mejor que nadie Sabes cómo se cobran las deudas Pues el único amigo que uno tiene Es el dinero Y nada más Ojalá que tu amigo el dinero No te salga más caro De lo que tú te imaginas Mira Normita Vienes muy alteradita Si hay más en tu camino Quítalo Tus broncas no son mi pedo Así es que mejor Baja la mano Ahí nos vemos Sí Te digo que nadie me marque Ni nada de eso Sí, sí, sí No me marquen Si yo no les marco ¿Ok? Adiós Pues nadie sabe nada Pues nosotros tampoco Le pudimos sacar nada A esos cabrones Pero no se preocupen Tarde que temprano Se va a saber No, pues eso sí ¿Quieres que haga algo? Ay Emilio, Emilio ¿Qué vas a hacer tú? Por favor Si hubieras visto viejo ¿Cómo se los pedía a los tipos esos? Nada más faltaba que les cantara una cancioncita de kindergarten Tu hermanito ¿Y cómo querías que se los pidiera? Deberías estar agradecida que yo Por lo menos Hago algo Y no como el bueno paná de tu hijo Que no hace nada Mira cabrón Con mi hijo no te metas ¿Eh? Él está enfermo Y tú Mírate Qué buenote que estás Y me hacías aclarar ¡Ya hambre! Pues esta que todas las quiere ganar ¡Ya! Bueno ¿Qué? Llévamelo inmediatamente a la bodega Sí, sí, sí Ahorita voy para allá ¿Qué pasó viejo? ¿Quién era? Nabor ¿Qué quería? Que ya tienen A quien sí sabe qué pasó en todo esto ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Pues quién El hijo de la chingada de Reyes ¿En serio? Así es Pero voy para allá Y al rato les informo de todo Oye, qué pronto encontraron al culpable, ¿no? ¿Te acompaño? No Tú quédate Ok Está bueno A ver cuándo me vuelves a pedir un pinche favor ¡Cállate, Emilio! ¡Ya, hombre! ¡Ya! Ahorita regreso Está bien Que te vaya bien Tete con cuidado Bueno Sí, ¿qué pasó, Reyes? ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿Dónde estás? Ok Vamos para allá ¿Qué está pasando, Sara? Que dice Reyes que lo cacharon Y que tuvo que escapar Que está escondido en la bodega Quiere que vayamos por él ¿Qué estará pasando? No sé Es lo único que me dijo Avísale a mi comadre Es lo que voy a hacer Pues ojalá que no encuentren a esos cabrones a Reyes Antes que nosotros No creo Sara y mi comadre ya van por él De cualquier forma tenemos que estar preparados Para lo que pueda ocurrir ¿Quiere que haga algo yo, señora? Sí, José Avísale a los muchachos Que estén al pendiente Ah, pero que no dejen de trabajar con la coca Porque tenemos que entregarla este fin de semana Está bien, señora Yo me encargo Yo les hablo ¿Y hace como una hora que te llamó Sara, que no? Más o menos ¿Ya no te ha vuelto a llamar? No, me dijo que ya venían Bueno, pues sería cuestión de esperar nada más Dijo que iba a estar escondido adentro de la bodega Pero yo no veo en su carro por ningún lado No, lo ha de haber dejado escondido por ahí Para que no sepan que está acá Vente de este lado Vamos a la cita Vamos ¿Quién está abierto? ¿Quién está abierto? ¿Reyes? 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 Quieta, cabrón Tú también, vente A ustedes las estaba esperando Pasen estas cabronas Camínenle ¿Así es que no quieres hablar? ¡Habla! ¡Que hables, cabrón! ¡Habla! ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Qué habrá pasado con mi carnal? Pues no sé Ya no tardé en llegar Hola, mi amor Sí, ¿cómo estás, mijo? Sí, está en la bodega Sí, estoy segura Ahí está en la bodega Ya te dije Está ocupado Mira, vente para acá Para la casa Y aquí lo esperas ¿Tanto te urge? Bueno, está bien Está bien Ve a verlo A ver qué te dice Sí, mi amor Te quiero mucho, ¿ok? Adiós Era tu hijo, ¿verdad? Ajá ¿Y a qué chingados Va él para allá, eh? Ay, pues no sé Dice que le urge Hablar con su padre A ver si no se enoja Genaro ¿Y por qué yo no puedo ir? Yo también quiero estar ahí Ay, Emilio, Emilio Muy sencillito Porque él es mi hijo Y tú eres mi cuñadito Nada más Además, tú estás aquí Para cuidarme a mí Por eso, Emilio Ahora está de enana Amarren muy bien estas cabronas Sí, señor Ahora sí, cabrón ¿Quieren hablar por las buenas? ¿O quieren hablar por las malas? Lo que les voy a preguntar Es bien sencillo Lo único que quiero saber ¿Dónde está mi mercancía? ¿Y para quién cabrones trabajan? ¡Abren! ¿Qué? ¿Estás rezando? ¿Estás rezando? Déjalo Déjalo pa'l ratito, cabrona ¡Abria! Pues si tienes tantos huevos Investígalo, tú cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pendeja! ¿Tú crees que estoy jugando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, por favor, señor, por favor! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor! ¿Todavía creen que estoy jugando? ¡Dime, ¿para quién trabajas? Eres un desgraciado ¿Sí? Sí, soy un desgraciado ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con que ninguna cabrona quiere hablar, ¿verdad? ¡Pues voy a matar a la máscariadita! Ahora ustedes díganme ¿Cuál de las dos pendejas quieres ser? ¡Tania! ¡Hijo! ¿Tú qué chingados eres aquí? Papá, te marqué varias veces y no me contestaste ¿Pero qué hace mi novia aquí? ¿Tú qué? ¿Cómo que tu novia? ¡Sí, mi novia! ¡Tania! ¡Suéltala! ¿Pues qué no sabes que estas cabronas fueron las que nos chingaron la mercancía? No, papá Ella es gente muy sencilla Además sus hermanas le pagan sus estudios No puede ser, papá Estás mal ¡Muy mal! Reyes ya cantó todo Él les habló para que vinieran por él Además ¿Tú crees que con el sueldecito que dices tú se van a comprar la ropita que traen? ¡Abre los ojos! No puede ser, papá ¡Tania! ¿Es cierto eso? Claro que no, Martín Yo no sé de qué habla tu papá Es de Adekan, papá Además mucha de la ropa que tiene yo se la he comprado ¡En serio! Mira, cabrona Vale más que digas la verdad Porque si no te vas a morir ¡Te vas a morir, cabrona! Espérate, papá Deja hablar yo con ella ¿Sí? Está bien Pero vale más que la convenzas Porque si no ¡Se mueren! Mire, señor Ya le dije que no le voy a decir nada Además Ella no tiene nada que ver Ella es amiga de la familia Y yo la traje Además no pensé Que fuéramos a pasar todo esto ¿Y tú, cabrona? ¡No me quieras ver la cara de pendejo! Espérate, papá Mira, hijo Estas pinches viejas Tienen algo que ver ¿Qué? ¿No te das cuenta? Pero está bien Vale más que las hagas hablar Déjame hablar con ellas, papá Déjame ver qué les saco Por favor ¿Y ustedes? ¡Confiesen! Si no les va a pasar lo que a este cabrón Muchachos ¡Vámonos! Y eso es lo que te espera a ti también ¡Pendeja! No cabe duda que la mora pendeja ¿Por qué lo dice, patrón? Por este pendejo Que cree que con palabritas va a convencer un par de viejas Por lo menos denle la oportunidad al muchacho A lo mejor encuentra la forma de hacerlo Y si no, por lo menos usted no queda mal con él Dices bien Pero de todas maneras Estas cabronas se van a morir Caballeros Vayan cavando dos tumbas No se preocupe, patrón Nosotros conocemos nuestro trabajo ¿Qué pasó, amor? ¡Tania, contéstame! ¡No está, no está! Yo nomás le pedí a la idea y vine acá ¡No está, no está, Martín! ¡No me preguntes! Mira, mi teléfono está sonando ¿Usted? ¿Alguien de mi familia? ¿Aquí está? ¡Es Rita! ¡Pues contéstale! ¿Aló, Rita? ¿Martín? Sí, soy yo, Martín ¿Por qué contestas tu teléfono? Oh, sí, mira, ya está en el baño Pero ahorita que regresa nos vamos para tu casa Ok, está bien Vénganse con mucho cuidado, ¿ok? Adiós ¡Qué raro! Martín anda con Sara Ya ves, hermana, que nunca se le despega a su noviecito No, Dulce Ahí hay algo mal Que no me gusta Yo no sé por qué contesta el teléfono de mi sobrina Pues me dijo que ya venía para acá Márcale a Claudia Rita Dulce tiene razón Llámale a Claudia Y así salimos de dudas Escuchen muy bien las dos Las voy a ayudar a escapar Pero con mucho cuidado Porque si nos llegan a descubrir Nos lleva la chingada a todos Ok, gracias, Martín Dios te lo va a pagar Gracias, mi amor Eres todo un hombre Ok Pero ustedes salen por esta puerta con mucho cuidado ¿Ok? Y en la primera oportunidad que tengan Se suben a mi camioneta y nos vamos ¿Ok? De acuerdo ¿Qué pasó, hijo? Tenías razón, jefe Estas viejas ya confesaron todo Ellas son las culpables Y todavía te ponías en mi contra Perdóname, jefe No volverá a pasar Bueno Y cuando menos le sacaste ¿Dónde está mi mercancía? No te preocupes, jefe Esto ya está todo controlado Pues como comprenderás Tengo que chingarme estas viejas Perdóname, jefe Pero no puedo estar presente Ya me estaba encariñando con esta vieja Que eso te sirva de experiencia Y no vuelvas a confiar en ninguna cabrona Vámonos, muchachos La madre ¿Dónde están las pinches viejas? Este pendejo ya nos dio la cara de pendejos Ya valió madre con estos cabrones Águila Indio Vaya por aquel lado Sí, señor Caballero Fuérense a ustedes Peinenme la pinche bodega Quiero encontrar a esas cabronas Sí, señor aré me dañolo Me dañolo April Vámonos Pregmoon Martín ¿Qué hijos de la chingada estás haciendo? ¡Regrésate, cabrón! No, papá, el que está equivocado eres tú Y te lo voy a demostrar Solo dame tiempo ¡Martín! Este cabrón me conoce ¡Vámonos! Mi amor, habíamos llegado primero a la casa de tu hermana Yo le prometí que iba a ir para allá Sí, mi amor, pero yo tengo que ir a trabajar Y dejé mi ropa aquí en casa de Claudia Mi amor, pero ¿quién va a estar pensando en trabajar? ¿No viste lo que acaba de pasar? Martín, vamos por mi ropa Y te prometo que ahorita vamos con mi hermana, ¿sale? Vamos Ok ¿Hermana? ¡Zara! ¿Qué es lo que pasó? ¡Zara! ¡Quieto, cabrón! ¡O te carga la chingada! ¡Tania, Tania! ¿Qué está pasando aquí? ¡Cállate que estoy diciendo! ¡Qué magia de las manos, cabrón! ¿Qué está pasando, Tania? No me llamo Tania, cabrón Me llamo Sara Ah, entonces era verdad lo que decía mi padre Así es Y se quedó corto con lo que te dijo ¿Cómo que Genaro tuvo razón? Explíquenme eso ¿Qué pasó? Ay, comadre Lo de Reyes era una trampa Fuimos a buscarlo Y el desgraciado de Genaro Ya estaba ahí con toda su gente Si no fuera por Martín Ya estuviéramos muertos Sara y yo Gracias Martín Por ayudar a mi hermana y a mi comadre Pero tú Me vas a ayudar A llegar con tu papá A ver, espera, espera ¿De qué estás hablando? Ese es mi cuento Ya lo verás Si es lo que estoy pensando, sobrina Muy buena idea A ver Túmbale el teléfono Vamos a negociar A ver cuánto vales para tu papá Sara, Tania O como te llames Entonces era pura mentira Que me querías Así es Martín Todo fue un plan Para atrapar a tu padre Genaro Tengo a tu hijo conmigo Vamos a negociar A ver cuánto vale La vida de tu hijo para ti Quiero verte Ah Pero ve tú solo cabrón Porque si no Me la cobro con tu hijo No te preocupes vieja Voy a hacer todo lo posible Por llevarte vivo A este cabrón de tu hijo ¿Usted cree que tenga gente? Pues según el cabrón de Reyes Son puras viejas No puede ser Yo creo que deben de tener también cabrones Con todo el pinche desmadre que se ha hecho No pueden ser puras viejas Eso lo vamos a saber ahorita que lleguemos Hijos de su chingada madre Tienen a Martín Es una pinche emboscada Que no se da cuenta Claro que me doy cuenta ¿Tú piensas que estoy pendejo? Muchachos Pónganse abusados Ya escucharon cabrones ¡Ánime yo! ¿Qué no te dijeron que vinieras solo pendejo? ¡No hagas caso pa! ¡Vete! ¿Y tú? ¡Joder la chingada! ¿Qué haces aquí? Yo te hacía pero bien muerto pendejo Pues ya ves Ni en el infierno me quisieron Pero que es el destino Nos volvemos a ver las caras Ahora Dime qué chingados quieres Partirte la madre a ti Y a toda tu pinche gente ¿Qué pensabas? Que te ibas a quedar con todos mis negocios Y mi territorio Estás pero bien pendejo Eso sí va a estar bien cabrón Para matarme a mí Se necesitan más De un pendejo como tú Ya cállate los cinco cabrón Estás listo para morir Y ven morir a tu hijo No cabrón No mates a mi hijo No que muchos huevos Para eso me gustabas Sé perfectamente que estoy perdido Me tienes rodeado Está bien Por eso tú ganas Suelta a mi hijo que se vaya Él no tiene nada que ver en esto Eso hubieras pasado antes De mandar matar a mi hermano Ahora a ti te va a agarrar la chingada Y vas a ver cómo mata a tu hijo No cabrón Hijo No Never No No ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Voy a hacer una nueva vida, lejos de aquí No más que hay un pequeño inconveniente No entiendo, ¿qué? ¿Se quieren quedar aquí en la ciudad a seguir trabajando conmigo? No, 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 Paco, no nos estamos entendiendo El que tiene esta plaza controlada somos nosotros Más bien, el que se tiene que ir a buscar otra vida eres tú Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me vistes con cara de broma? ¡Váquenme sal, los cabrones! ¿O a quién nos llevan a chingar a todos? Ahí verás, si nos arreglamos A las buenas o a las malas Bajen las armas, muchachos ¡Bajen las armas! Ustedes se lo han ganado Y solo porque me ayudaron a vengar la muerte de mi hermano Llevaremos la vista en paz Yo por ahí tengo otros lugares Donde seguiré trabajando Y es más Hasta podíamos ser socios ¿Socios? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!